Hola amigos, Víctor Villalo de regreso con ustedes, su reporte vaquero cortesía de AT&T. Bueno, Dak Prescott en la congeladora y más adelante veremos qué pasa en la pretemporada, pero Brad Gilbert, vaya temporada que tuvo la temporada pasada, interesante, salió en un par de ocasiones aquel juego contra Pittsburgh y en esta oportunidad ha tenido más repeticiones con el primer equipo y las ha aprovechado, eso no hay ninguna duda. Ahora Ben DiNucci, Ben DiNucci tuvo un descanso de temporada muy, muy efectivo, de hecho Mike McCarthy dijo que viene más rápido, más fuerte, entonces Ben DiNucci hay cuerda para este jugador que también jugó toda la temporada pasada de las Águilas de Filadelfia y le fue muy mal. Ahora la gran duda, el enigma es Cooper Rush, ¿por qué Cooper Rush está en el campamento? Muy probablemente porque va a terminar dentro de la escuadra de práctica y tiene un buen cerebro, entonces ahí lo tiene Mariscales de Campos, reporte vaquero cortesía de AT&T.